Nuestros cementerios actuales, estas silenciosas ciudades de los muertos que parecen haber existido desde tiempos inmemoriales, en realidad son un invento moderno. Por ejemplo, este cementerio, el primer gran camposanto de Bogotá, no fue puesto en servicio sino hasta 1836. Pero antes, ¿en dónde se enterraba a los muertos? Pues la gente prefería darle sepultura a los difuntos en el interior de las iglesias, las capillas y los conventos, lugares que eran frecuentados por gran parte de la población. Para ponerlo en términos muy actuales, esta falta de distanciamiento entre muertos y vivos, causó la expansión de diferentes enfermedades. Por ello, a partir de los avances científicos y médicos que se dieron a partir del siglo XVIII, se decretó trasladar a los difuntos a lugares alejados de las ciudades, como era el caso de este cementerio. Para convencer a la gente de que efectivamente trajera a sus parientes, a sus muertos al cementerio, las tumbas y los mausoleos empezaron a usar imágenes e iconografías parecidas a las de las iglesias. Sus formas, sus símbolos y sus materiales. Inclusive, muchas de las lápidas que se producen hoy en día conservan varios de estos rasgos, como lo podemos ver en nuestro cementerio central. Uno de los primeros personajes en ser enterrado aquí fue Francisco de Paula Santander. Posteriormente, este espacio se convirtió en el cementerio de los más ilustres representantes de la élite colombiana, creando así un antecedente para estimular el uso del cementerio. Hoy en día, este lugar se dirige como el museo a cielo abierto más grande del país. Espacio donde se llevan a cabo rituales vivos y arraigados, como por ejemplo el culto de las ánimas del purgatorio, que hace parte de nuestro patrimonio inmaterial. Este complejo funerario incluye también locales, donde se practican oficios tradicionales como la marmolería o la venta de flores, que se vieron afectados por las obras públicas que se han realizado en el sector durante las últimas décadas. Continuando nuestra visita hacia la parte occidental del cementerio, nos encontramos con estos cuatro enormes colombarios. El uso de estos terrenos como campo santo comienza en el siglo XIX, cuando los entierros se hacían en el suelo. Las primeras bóvedas se construyeron en la década del 60 y principios de la década del 70 del siglo XIX. Ya los colombarios se construyeron entre 1947 y 1956. Este lugar fue conocido como el cementerio de los pobres, pues acogió los restos mortales de más de 8.000 habitantes de la ciudad de escasos recursos económicos. Fue uno de los lugares de sepultura de las víctimas de las diferentes epidemias, como la de la gripa de comienzos del siglo XX. Y se dice que aquí fueron inhumadas muchas de las víctimas del Bogotazo. Sin embargo, en el año 2000, parte de estos terrenos fueron destinados al desarrollo del Parque El Renacimiento. Se suspendieron los entierros y se retiraron los cuerpos. Luego se construyó, junto a los colombarios, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Más tarde, en el 2009, en el marco de un proyecto auspiciado por la Administración Distrital, la artista Beatriz González intervino los colombarios con la obra Auras Anónimas. Se trata de un monumento a las víctimas del conflicto armado en Colombia, que consiste en esta serie de lápidas impresas a mano y adaptadas a 8.957 nichos, en las cuales se repite el patrón de cuatro imágenes de siluetas de hombres cargando cadáveres, producto de la guerra. Para ellos, para los sin nombre, para los NN, para la gente pobre, para todos aquellos que aquí fueron enterrados, para los que están en el olvido, para los que sacaron y se los llevaron, para que todas las almas puedan descansar en paz. En estos colombarios, gente pobre fue enterrada, enterradas en la tierra, y hoy no será más su morada, sanar y limpiar los colombarios, pues su muerto ya no está. Ellos andan deambulando, no han podido descansar. Estos colombarios, junto con la obra Auras Anónimas, de la maestra Beatriz González, no solamente encarnan una declaración en contra del olvido de las víctimas de la guerra reciente y actual, y de sus duelos inacabados, sino que dignifican la existencia de las poblaciones víctimas de la miseria, la desaparición, el anonimato, y reconocen las violencias históricas, ejercidas no solo sobre la vida, sino también sobre la muerte. Por ello, estos colombarios son una huella necesaria para comprender nuestra historia y nuestra sociedad actual, y son un escenario de reflexión y de diálogo sobre la cultura de la paz. Teniendo en cuenta la carga simbólica y patrimonial de los colombarios, desde la Administración, trabajamos para declararlos como un bien de interés cultural para la ciudad. Asimismo, estamos desarrollando un proyecto de renovación urbana y de paisaje para convertir este espacio en un gran parque para el descanso, el encuentro, la contemplación, pero sobre todo, para la activación de nuestras memorias y para poder interpelarlas. La invitación es para que asistan al Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, y que conozcan todas las iniciativas que tiene la Administración Distrital, como la recuperación de nuestros colombarios. Gracias por ver el video.